Hola, muy bienvenidos amigos suscriptores a este nuevo video Otro video mas aquí pues pasándola super bien Escuchando y viendo pues un poquito acerca de lo que la ardillita nos esta contando Y esta haciendo pues acá en casita con su mamá Eso pues a nosotros nos también nos motiva ver que pues esa bonita iniciativa de la ardillita Ya que pues es muy importante como decíamos allá al principio El pues cuidar de la mami Así es, siempre aquí cuidando a mi mami No solo yo la cuido, no que la cuida mi papi Ah si Mi papi, mi hermano El pollo El pollito Cuando no va a rascar la cuida él Ahí tenemos al pollito también que la cuida Y pues eso es bien importante Así que pues ahí tenemos pues un poquito de esta pues Convivencia aquí en la familia con la ardillita Y pues también por allí este medio me comentaba la ardillita Que bueno yo creo que a los amigos suscriptores Algunos, algunos Ya saben que la ardillita pues está en un tratamiento también Este acerca de una enfermedad que él pues padece Yo sé que muchos ya este Ya saben Y pues algunos que no sepan pues este por ahí vamos a decir El nombre Y que nos explique un poquito Lo va a explicar un poquito acerca como va el proceso De el tratamiento El nombre de la enfermedad Ajá Se llama Diente Bebo Ajá Así es y bueno yo creo que Tiene otro nombre Sí Yo me acuerdo que dijeron una vez pero se me olvidó Ajá Vitíligo 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 Ay Por ahí Así que por ahí está este la ardillita pues contándole un poquito Este como cuántos años tenía Como cuánto hace que te empezaste a notar y a ver que estaba padeciendo de eso Ya tiene como un año verdad Más Ajá Bueno pero este lo bueno que pues este por ahí va un tratamiento y no sé cómo has visto Las mejoras y si la medicina está haciendo efecto o no Aquí sí me ha hecho efecto porque me acuerdo que me echaban aquí Ya no me echan aquí porque Ya te desapareció la manchita Ajá Me Tenía bastante Tenía una por aquí Ajá La tenía Hoy ya no la tengo Y esta sí ya se me borraron casi todas Pero las que no me quieran borrar Ajá Ahí tenemos este Ajá Ahí está la Se ve la Y han crecido o siguen igual como te parecieron Esta Esta va creciendo Esta ha crecido Ajá Esa no Esa sí Esa pareció Ajá Ah y aquí está otra Ajá Aquí se ve un puntito Ahí se ve como que va este agarrando el tono de piel de De lo que es normal va Antes no tenía esta manchita Esta manchita de De la piel tuya Pero mire ve como me va entrando Ajá O sea que entonces sí la medicina como que va este Despacio pero va haciendo como efecto Sí Es largo Ajá Me he hecho ya para acostarme Ajá Y vale este tubito 37 dólares 37 dólares 37 dólares Y te dilata Ajá Ah pues sí ha dilatado entonces Ajá Ah pues sí ha dilatado entonces Bueno pero como decimos pues es un proceso Y este Casi que de perenne Otra sí Así es pues y Tengo una cita para agosto En agosto te va a ver el doctor Ajá Así es entonces por ahí tenemos pues viendo este caso Creo que pues no sé cómo es que aparece la enfermedad o Por qué y cómo es que es pues sí Pero sí es una No es una enfermedad este Pues sí que cause más daños severos en la salud Sino que solo porque pierde el tono Ajá Lo deja marcado a uno Así es entonces y pues creo que es algo Algo que como podemos ver pues es bien importante saber de que Pues estas enfermedades son meras extrañas Y pues me imagino pues en varias ocasiones pues este Alguien las ha sufrido Imaginan de ver personas que ya pueden decir Algún o sea algún medicamento o algo que Que pues Les ha caído bien o pues también las Las curó digamos de eso Así que si usted sabe pues también puede compartir ahí con La ardillita Aquí tengo otra Ah y tenés otra Y esa se aparecieron de un solo o poquito a poco fueron apareciendo Sí Esta una vez me subía un palo y me vine así de chollada y me quedé el rasponcito Pero era un rasponcito Y de allí del rasponcito se me fue blanqueando y blanqueando Ajá Como que no es este normal Pero este era más grande Ajá Y va disminuyendo Y mire como tiene puntito Ajá De la piel Bueno ahí pues este Nos cuenta un poquito Mira esto Es un rayón Ajá Que tenés que cuidarte De no rayarte Como que si fuera algo Que fuera en la sangre Bueno así que pues ahí estamos compartiendo Quiero saludarles a ustedes que están viendo nuestros videos Desearles bendiciones y que compartan pues estos bonitos videos Que pues día a día nosotros estamos llevando hasta la intimidad de sus hogares Pues decirles que pues por acá nos encontramos pues con la ardillita Yo creo que pues como pueden ver todos los integrantes de pues el Go Ahí aparecen en el Go Play Compartiendo a ustedes vida de lo normal que vivimos pues acá en estos bonitos lugares Esto también hace poquito se me ha hecho Ajá Porque esta no la tenía ¿Esta no la tenía? No esta no Mmm Mira pues como te va a salir Mira aquí como que me ha prendido la canina Si es bien este extraña esa enfermedad Pero pues si esperamos que la medicina te vaya haciendo efecto poquito a poquito Pues así es este Allí decirles a los amigos suscriptores que la ardillita pues Este nos está explicando o contando un poquito acerca de lo que pues él está padeciendo Ya que a ser pues de tierna edad pues este Apareció eso y yo creo que por aquí hay una Hay una señora que era este morenita era Y pues le apareció esa enfermedad y ella casi quedó chelita de un solo Ajá Se hizo chelita chelita Así que pues este bien extraña Pero este Pues ahí esperamos que en la ardillita pues Haga efecto rápido la medicina Bueno así que pues Desearle lo mejor a usted que mire estos videos Pues invitamos allí a siempre allí que nos De like que comente Y además de eso también queremos decirles que Con apoyando pues los videos viéndonos Los videos completos pues usted también nos apoya Para que nosotros sigamos adelante en este bonito Compartir en estos videos Bueno yo solamente que veo Ellos me cuentan Y veo también Estas grandes obras Que se hacen Que se han hecho y siguen haciendo Por parte de todos esos amigos Y esos corazones tan lindos Y bondadosos que tienen esos amigos Porque una cosa más linda y maravillosa Es de saber Que como ayudan Como comparten De lo que Dios derrama sobre ellos Pues a mi y a mi mismo Contenso el pollo Comentándome en la obra que han estado haciendo Y me dice Que día la mamá me dice Que bonito Y le digo Bendito Dios Bendito Dios Y a Dios Que Porque Pues al igual que esta persona Le digo Hay muchas personas Que necesitan Así es Y pues también decirle a los amigos suscriptores Que si usted pues no aporta En lo económico Pero mira nuestros videos Con solo ver nuestros videos Usted también está compartiendo Y pues ayudando A muchas necesidades Pues de nuestra parte Mil gracias Ya para despedir este video Pues la rillita se viene despidiendo Les va a agradecer allí Pues toda la atención Que han mostrado Así es Quiero agradecerle a ustedes Amigos suscriptores Que no dejaron de ver Ni un pedacito de este video De estos videos Y decirle que Muchísimas gracias Y que Diosito se los va a multiplicar Porque Estuvieron allá al pendiente De ver los videos Muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga Saluditos Y al rato los vemos Así es Un abrazo a la distancia Les queremos mucho Bendiciones Diosito me los guarde De esta forma Así es Despedimos estos videos Y los vamos a ver Hasta en unas Próximas Grabaciones Próximo